¿Qué tal coleccionitas del mundo? Yo soy Tortugons y esto es Ninja House. ¿Qué tienen que ver Pinocho, Woody de Toy Story, Muertes Horribles y la banda metálica? Si te quieres enterar, no te muevas. Rafa, suéltamela pero, gore. Ya es octubre, el mes más hermoso de todo el año. Y vamos a empezar nuestro ciclo de terror con unas figuras que creo que te van a gustar. Gracias a NECA en un double pack alucinante, llegan Tunneler y Pinhead de The Puppet Master. Y no solamente estos, Blade y Torch. Miren, y vienen en cajetas que se dieron haciendo las siete. ¿Qué dicen? ¿Los abrimos? Es un juguete que podría matarte, pero no es lo máximo. Hablemos de Metallica. Puppet Masters tiene que ser uno de los álbumes trash metal más populares de los años 80. Espera, 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 espera un ratito, huevón. Ese es Master of Puppets y esto es Puppet Masters, las películas. Este, um... Aguanta, no me digas que todo tu guión es sobre Metallica. Improvisaré. ¿Puedo usar mi voz de terror? Haz lo que quieras. Amare, dejé de rapear para aguantar este paz, Trullo. Siempre me han llamado la atención aquellas historias donde se refleja un peligro real. Amare, hablo del peligro donde algún juguete podría terminar siendo la causa de tu muerte. Como Chucky. Tengo un huevo de videos hablando de Chucky. Te dejo uno aquí arriba para que sepas más del muñeco diabólico. Anabel. Otro juguete del cual he hablado mucho. Link aquí arriba si quieres saber más de la muñeca más terrorífica del siglo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Existe una lista gigante de entregas de todos los presupuestos y clasificaciones. Donde la propuesta protagonista es de un juguete que cobra vida y amenaza con ser, digamos, un problema en tu vida. Desde cortometrajes inspirados en libros famosos como Battleground de Stephen King de 1972. La cual fue adaptada a live action en el 2006. ¿No lo has visto? Es ridículamente graciosa. Episodios para la televisión como Darkroom de 1981. En el episodio Sage of the 31st August. Y claro, largometrajes como Tales from the Hood de 1995. O más suavecito, Small Soldiers de 1998. O sea, aquí nadie muere, pero hay una amenaza latente. Podría mencionar a Toy Story también, pero claro, desde la perspectiva de Sid. ¿Se imaginan que esto te pase a ti? ¡Juega bonito, Sid! Pero entre ellas, existe una saga que para mí son obras maestras. Que empezaron con un presupuesto de porquería, logrando trascender en la cultura popular y los amantes del terror. ¡Puppet Master! Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero pedirte que me dejes un terrorífico like. Y te suscribas a Ninja House. Ahora sí, agárrate porque esto va a ser un viaje largo. A ver, la cosa es bien extensa, así que partiré en orden. Puppet Master, o también conocida en español como el amo de las marionetas o el juguetero del diablo. Es el nombre de una saga de películas de terror sobre un titilitero, André Toulon. Que descubre el secreto de la vida. Haciendo que sus marionetas cobren vida y maten a cualquiera que se cruce en su camino. Cada una de las marionetas está equipada con su propio dispositivo único y peligroso. Aunque no en todas las entregas de la serie, los chíteres son retratados como amenazas. Y están representadas como héroes o antihéroes o incluso antagonistas. Producidas por Full Moon Futures. La serie fue creada en 1989 con la entrega de la primera película del mismo nombre. Que desde entonces ha sido seguida por 10 secuelas. Incluyendo un cruce con los personajes de Demonic Toys. Dos de cómics miniseries. Y numerosas piezas de colección. Esta serie de películas viene confundiendo a millones de fans alrededor del mundo hace un huevo de años. No solo por sus incongruencias narrativas. Realizaciones de sus películas en un desorden cronológico asqueroso. Y claro, las escenas imposibles donde las marionetas como estas sean capaces de semejantes hazañas. Pero fuera de esto, estas películas son un verdadero postre dulce que si no las has disfrutado, te recomiendo que empieces a verlas hoy. Y mejor que arranques ya porque Puppet Master cuenta con más de 12 películas que voy a intentar explicar sin perderme en el intento. La serie Puppet Master es inextricable. O sea, bien confusa. Por ejemplo, en Puppet Master, la primera película de la franquicia, Toulon se suicida en el año 1939 en la bodega de Bay, California. En la segunda entrega, los muñecos desenterraron su cuerpo para devolverle la vida. Y en la lápida figura el año 1941, lo cual es confuso si es que se suicidó en 1939. Mientras que en Puppet Master 3, Toulon's Revenge tiene lugar en 1941. Y Toulon todavía estaba vivo. O sea, what the fuck, muchachos. Revisen su cronología. En un intento de resolver la confusión, las películas a continuación se enumeran en orden cronológico basado en la parcela de los resúmenes de cada película. Así que si quieres verla, digamos en orden, sería algo así. Puppet Master 7 Retro Puppet Master André Toulon regenta un vanguardista teatro de marionetas en el París de antes de la Primera Guerra Mundial. Y está enamorado de Ilsa, esta chica de acá, la encantadora hija del embajador suizo. Cuando Afzel, un hechicero egipcio que ha robado el secreto de la vida a un antiguo dios, es asesinado, Toulon debe enfrentarse a los sirvientes de este dios para recuperar a Ilsa, que ha sido secuestrada. Es hora de que André y sus muñecos salven a la mujer que aman. Así que así empezamos. Suavecito. Luego sería Puppet Master 3, la revancha de Toulon. En Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi desarrolla una droga que revive a los muertos, con el fin de utilizar esto en pro de la guerra. Toulon despierta la sospecha como un disidente nazi y su secreto es descubierto. Durante una invasión nazi en su hogar, la bella esposa de Toulon promete vengarse con la ayuda de sus títeres animados, pero es asesinada. Toulon desea venganza y sus marionetas ayudarán en esta causa. Logrando escapar a Suecia y, posteriormente, a América. Ahí es cuando vienen a nuestro continente. Ahí, sigamos. Puppet Master. Axis of Evil. Esto arranca en 1940, Segunda Guerra Mundial. Después de que André Toulon se suicide para no ser capturado por los nazis, Danny Coogan, un residente y empleado de la Bodega Bay, junto con el tío Len, deciden convertir a André en un títere. Cuando ve a su novia Beth coqueteando con un tipo llamado Max, Danny se da cuenta que Max es uno de los nazis que vio durante la muerte de Toulon. Decide esviarlo y descubre que está planeando lanzar bombas a los Estados Unidos. Ahora Danny y los títeres, junto a su nuevo títer especial, planean vengarse de los nazis. Peliculón. De ahí vendría Puppet Master 10 o Puppet Master X. Axis Rising. Secuela de Axis of Evil. Después de frustrar un complot para hacer explotar una planta de armas estadounidense, Danny Coogan y su novia descubren que sus problemas no han hecho nada más que comenzar. Un grupo de marionetas están en poder de los nazis, los cuales usarán a un ocultista para darles vida y así tenerlas en sus filas. ¡Maldita sea nazi de mierda! La siguiente película sería Puppet Master Axis Termination. Tiempo después de derrotar a las marionetas nazis y frustrar los planes del general modios de asesinar al general Porter, Danny Coogan y su novia Beth son asesinados por un grupo de nazis. ¡Ay, pobre Danny! Tras esto, las marionetas de Toulon se verán obligados a trabajar con un grupo de psíquicos para enfrentar nuevamente a los nazis y a las marionetas Axis. Se debe destacar que entre los integrantes del grupo de psíquicos se encuentra el Dr. Ivan o Decadent Evil, quien además se vuelve el maestro de las marionetas en la película. Y es así como llegamos a Puppet Master. André Toulon es un titiritero y el mejor en su tipo. Un día descubre una antiquísima fórmula egipcia para que los muertos regresen a la vida y decide utilizarla en sus títeres. Los nazis, que seguían sus pasos desde su encuentro con ellos en Alemania, en ya sabes Puppet Master 3, envían dos agentes para arrestarlo. Desesperado, el titiritero comete suicidio. Años más tarde, cuatro psíquicos son enviados a investigar acerca de Toulon y los hechos sobrenaturales que ocurren. Sin embargo, los títeres harán todo por detenerlos. Después tendrías que ver Puppet Master 2. Las marionetas vivientes consiguen revivir a su creador, André Toulon. Pero para mala suerte, éste renace en los momentos previos de su muerte y su obsesión por resucitar a su esposa Elsa. Ahora acechan a un grupo de parapsicólogos que investigan un viejo hotel. ¿Qué estarán tramando estas marionetas y qué querrá Toulon en realidad? Ja ja, ya lo sabrás. Puppet Master 4. Cuando las marionetas malas se convierten en buenas. Los muñecos se enfrentan a los tótems, dos diabólicos mellizos que les roban su energía. Con la ayuda de una nueva marioneta, de Capitrón, que dejó Toulon antes de morir, quizás puedan salir victoriosos de ésta. ¡Qué miedo! Al final, Toulon nombra a un nuevo maestro de marionetas en su lugar. ¿Quién? Espérate. De ahí viene Puppet Master 5. Capítulo final. La banda de muñecos vivientes se revela contra un faraón demoníaco de otra dimensión que controla su propia tropa de muñecos asesinos. Puta, ojalá que no sea la final. Claro que no, porque después viene Puppet Master 6. La maldición del maestro titiritero. El Dr. Magru intenta emular el trabajo del demente Toulon y utiliza a su asistente como conejillo de indias. Los muñecos, que hasta ahora han sido mudos testigos de esta barbaridad, despiertan y toman revancha amarga contra el científico. ¡Ja, ja, ja! Puppet Master 8 de Legacy. Última película de la saga de las marionetas asesinas. Repasando la historia de todas y cada una de ellas y recordando el legado de éstas. Es divertida. Y por último, Puppet Master 9. Puppet Master vs. Demonic Toys. Este es un crossover que tienes que ver, brother. Un grupo de jugueteros recaban la fórmula secreta de André. Que ahora se halla en manos de Robert. Sobrino de aquel... En fin, después digo quién es Robert. Con la que pretenden traer a la vida una línea de juguetes que serán lanzadas para navidad. Y ahí dejo de contar. Y si crees que seguirle el orden a estas películas es difícil, seguirles el paso a los orígenes y apariciones de todas las marionetas de esta saga es imposible. Estos son más de 25 títeres malditos que por si algún día quieres coleccionarlos todos, te los menciono. Los protagonistas reales de estas películas de horror, sin ponerlos en un orden en particular, Sí, así se llama Ninja. Y claro, tengo que contar sus versiones Retro, Retro Blade, Retro Pinhead y Retro Six Shooter. ¿Te imaginas tenerlos todos? Déjame abajo en los comentarios cuál es tu favorito o con cuál de estas figuras te gustaría encontrarte para que te mate. Puppet Master ha creado un extenso universo y, como te podrás haber dado cuenta, te tomará algún tiempo ponerte al día si es que no las has visto todas. Peor aún si jamás has visto ninguna de estas obras del séptimo arte. Entonces, creo que ya estamos, ¿no? Ahora que sabemos un poquito más del tema, llega a nuestro dojo. Prepara las letras, Raffo Magic. Puppet Master, 7 pulgadas, Action Figure, Ultimate, 2-Pack, Blade y Torch. Y solo porque amamos el terror barato de antaño, Puppet Master, 7 pulgadas, Action Figure, Ultimate, 2-Pack, Pinhead y Tunneler. Gracias a Monkey Business, distribuidora oficial de NECA en el Perú. Anunciadas en el primer tercio del 2020 y lanzadas a la venta a inicios del 2021, estos 2-Packs son unas piezas que estaba esperando tener en el dojo ahogado en una piscina de ansiedad incontenible. Pero ya llegaron. Estos terroríficos coleccionables vienen en un empaque deluxe doble que derrocha detalles por donde lo mires. El arte de la tira de esta caja es una gráfica perfecta que emula las portadas vintage de las primeras películas en VHS de esta saga, donde vemos el armario del mismísimo Puppet Master, acompañado de las figuras de cuerpo completo y su tipografía clásica de esta entrañable franquicia. ¡Qué lindo, maldita sea! Pero NECA no se contuvo solo en la gráfica. Este empaque es una caja doble que se abre cual libro, revelando las vitrinas desde donde puedes apreciar tus coleccionables, pero con un estilo único, emulando la caja de marionetas con teatrín incluido del único y el inconfundible André Toulon. ¿Se acuerdan? André Pes, el Puppet Master, he dicho su nombre 700 veces. Sacarlos de su empaque se siente peligroso, por ya sabes, la posibilidad de que no les caigamos bien y nos quieran matar en pleno unboxing. Las cuatro vienen bien resguardadas en sus planchas termoformadas particulares e individuales. En el primero, la dupla está conformada por Blade y Torch, y en el segundo, el Sargento Tunneler, acompañado por mi Puppet favorito, Pinhead. Estas figuras están en su versión 7 pulgadas a una escala 1 sobre 10, y no solo vienen tus marionetas, sino que están acompañadas por un montón de accesorios, los cuales recomiendo cuidar porque la escala es delicada. Vamos a verlos uno por uno. Blade Este mercenario del cine negro llega a nuestra mesa con unos suculentos 11 centímetros de altura, o 4.4 pulgadas, y aunque estamos empezando, esto ya puso la valla muy alta. Este asesino despiadado de estilo gótico es una preciosidad por donde lo mires. La escultura, a pesar de sus dimensiones, es perfecta. Tiene su rostro pálido y flaco, cabello largo y blanco. Su rostro no solo es precioso, sino que está en su versión más aterradora, con sus ojos bala o bullet eyes, que se le salen de las cuencas de la cabeza simbolizando su atracción por lo que está a punto de hacerme. Blade viene elegante como siempre, con su gabardina negra o gris oscuro, cerrada en la cintura por su correa de hebilla metálica, y su sombrero de ala ancha, un pedro navaja con estilo gringo de los años 30. Usa como siempre sus pantalones de lino negro y sus botas de hombre misterioso. Esta figura es una réplica exacta a su versión de video en cinta magnética, ya sabes por qué jamás llegaron al cine. Una de las manos de Blade es una hoja de cuchillo, limpia y lista para cortar, y la otra es un gancho, que usa con frecuencia para... ya sabes. Blade no viene solo. Trae una cabeza extra intercambiable, la cual entra y sale a presión. A esta escala, solo te puedo recomendar mucho cuidado, y que la deidad de tu preferencia guíe tu mano. Esta cabeza extra es una espeluznante obra de arte, no solo por respetar los patrones y volúmenes de Blade, sino porque esta versión es la más sangrienta que puede tener esta marioneta. Mira esas manchitas. No solo trae una cabeza ensangrentada, sino que también trae una hoja de corte intercambiable, que también está extraída de algún cuerpo tibio recientemente apuñalado por él. Mira ese detalle macabro en su cuchillita pequeñita, con sangrecita, mira. Es el accesorio más tierno y pequeño que he visto. Ya puedo verme jugando a recrear momentos como este. Blade, a pesar de su tamañito, viene con todas las propiedades para ser tan letal como siempre. Este coleccionable se mueve y se mueve bien, gracias a sus más de 16 puntos de articulación, los cuales están en cabeza, mandíbula, hombros, codos, muñecas, o en este caso garfio y cuchilla porque no tiene mano, cintura, piernas, rodillas, y pies. Torch, o en español la antorcha, llega a nuestra mesa con unos suculentos 11.8 centímetros de altura, o 4.8 pulgadas. Y puedo decir que este unboxing se pone cada vez mejor. Miren esto, maldita sea, es perfecto. La escultura y pintura de este coleccionable es de 10 puntos, y creo que estoy enamorado. Si se prende de verdad, yo también lo hago, lo prometo. Desde su cabeza hecha de metal, emulando un casco alemán Stalheim, con una pequeña lanza en la parte superior, hasta su mandíbula mecánica con dientes de balas de bronce, sus ojos cuadrados con lentes de vidrio ámbar, y si los ves contra luz, se nota este brillo que suele emitir cuando está a punto de quemarte vivo. ¿Se acuerdan? Este desalmado mata mascotas y niños, trae su clásica chaqueta militar amarilla con una estrella dorada, su insignia de alas, y correa negra de hebilla amarilla. Trae sus pantalones azul oscuro metidos en las botas largas de cuero negro, idéntico a su primera aparición en la secuela directa de la saga. En su mano izquierda lleva un guante negro y solo tiene cuatro dedos. En su mano derecha tiene un cilindro lanza ya más negro, el cual debes ensamblar tú mismo, pues el efecto de fuego viene aparte. Porque claro, por más que este desquiciado piromaníaco le guste andar con la flama encendida, tienes la opción de exhibirlo sin ella. Este efecto de fuego es muy bueno, no solo en el color sino también en su escultura, idéntico a escenas como esta. ¿Se imaginan usarlo como un encendedor? Voy a comprarme otro para modificarlo y que prenda de verdad. Torchito se mueve, y se mueve bien, gracias a sus 14 puntos de articulación que están en cabeza, mandíbula, miren esos dientes que ricura, hombros, double joint en codos, mano izquierda, y cañón de fuego, cintura, botas o giro a la altura de la canilla, y pies. Ahora pasemos al segundo pack de este unboxing. ¿Te gusta lo que ves hasta ahora? Déjame un comentario. Tanneler, pero qué cosita tan tierna. Este militar sonriente llega a nuestro dojo con unos impresionantes 11 centímetros de altura, o 4.5 pulgadas, y me encanta esta huevada. Ojalá que este video no termine nunca, brother. Tanneler viene esculpido con su sonrisa permanente tallada en su rostro, y sus ojos negros clásicos. Miren sus mejillas hinchadas, su barbilla cuadrada y la cabeza lampiña con su tan necesario taladro cromado. Creo que las mejores muertes de la saga se las lleva mi amigo taladrín. Solo miren esto. Tanneler trae su clásico uniforme verde de soldado con forros dorados y su medalla de estrella brillante en el bolsillo izquierdo. Miren sus galoncitos de rango y sus bolsillos tácticos. Incluso le hicieron su cordón en el hombro izquierdo. Yo usaba eso en el colegio, qué bestia. Lleva sus botas militares negras largas y un cinturón negro con hebilla metálica. Toda esta figura es realmente una obra maestra macabra. Amo su estética de muñeco de ventrínuco poseído, pero de buen humor. Excavador no viene solo. Trae algunas cositas que creo que deberías ver. Trae una cabeza extra con sus ojitos cerrados, la cual se intercambia a presión. Ya saben que deben tener mucho cuidado al realizar estos cambios, porque las fábricas no son infalibles. Es chiquito. Se rompe. También trae una mano extra intercambiable esculpida tipo C-Grip o Gun Grip. Esta está diseñada para sujetar su tan confiable subfusil de asalto. Pintado con tonos metálicos y, por si no te gustan las armas de fuego, también trae este pico de construcción. Que como dato curioso te cuento, que en todas las versiones de las figuras coleccionables de este personaje, no importa qué escala o qué marca, siempre viene con este par de accesorios. Pero si ves todas las películas donde este soldado psicópata sale, jamás los usa. O sea, nunca lo hemos visto disparar ni una sola bala o usar esta herramienta de pico jamás en su... ¿Por qué los trae? ¿Quién sabe? Tunneler se mueve y está como para stop motion. Gracias a sus más de 18 puntos de articulación, los cuales están en... Taladro giratorio en su cabeza. Cabeza 360 con un rango muy alto. Mira cómo articula este cuello. Hombros Codos Muñecas Cintura Piernas Mira ese split Rodillas Y claro, pies Por último, llega mi puppet favorito y qué rico que pueda cerrar este video con semejante figura. Pinhead Llega con unos tremendos 11.3 centímetros de altura o 4.5 pulgadas Y esto es una locura. No solo porque me enganché con este diseño desde que era un niño solitario que miraba estas películas sin supervisión por las noches, sino porque por fin puedo tener en mis manos un coleccionable de mi marioneta preferida de esta saga. Miren esa cabecita. Es como el cazador que estaba sentado al lado de Beetlejuice en la secuencia final en el Mundo de los Muertos. ¿Se acuerdan? Las mujeres. Creen que se las saben todas. Normalmente. La cabeza de alfiler o pinhead es una cosita tierna que necesito abrazar por las noches. Solo miren su pequeña cabecita calva. Esculpida con tanto amor y minuciosidad que da miedo. Toda arrugada, con forma de cono, con un solo ojo. ¡Qué galán por mi madre! ¡Qué galán! Su escultura no sobrepasa el pintado, pero debo admitir que Neca siempre me deja con la boca abierta. Su torso es muy grande, como debe ser, y usa un suéter de lana de color rojo oscuro o marrón, como debe ser. Me encantan sus brazos grandes y fuertes y mucho más grandes que su cuerpo. Siempre amé el hecho de que, para la realización de la película, en más de una ocasión sus manos eran de un actor real, lo que le daba a este puppet una movilidad extra orgánica. Miren esas manos humanas con guantes negros sin deditos. Sus pantalones grises y sus zapatos negros con correas marrones. Recuerdo que en Axis Rising, su ropa original se dañó y fue reemplazada por un suéter negro, pero eso es para otro video. Dime que no es una cosita linda que te mueres por tener. Pinhead trae aparte un par de manos extras intercambiables tipo C-Grip. Estas son un poco más grandes, pero igual siempre ten cuidado al intercambiarlas, porque una vez sueltas, el puño de la chompa quedará libre y podría extraviarse. ¿Y qué puedo poner en sus manos? te preguntarás. Pinhead es la figura que más accesorios trae, así que ponte cómodo y repasémoslos. Trae este precioso atizador de chimenea. Idéntico a esta escena cuando mata a esta tía en la sala de piano de la mansión. ¿Se acuerdan? Trae también esta contundente llave de grifería con la que mata a este nazi rubio amante de Hitler. Toma, ¡y ahora sí muérete maldito! ¡Qué buena escena, carajo! También trae este balón de destilación químico con fórmula adentro, que si no tienes idea de dónde o por qué viene aquí, es el mismo que usa Pinhead en esta escena para revivir a su creador muerto. Y lo dejo ahí nomás porque es tremendo spoiler. La escena tienes que verla. Y por último, trae este par de anzuelos gigantes con una cuerda trenzada, que si mal no recuerdo, la usa para matar a este tipo de aquí con la ayuda del mismísimo André Toulon. ¡Demonios! ¡Qué nostalgia! ¡Mira eso! Cabecín se mueve, y claro que sí, con el rango más amplio de todas las figuras de este video. Tiene más de 18 puntos de articulación y estos están en cabeza. O cabecita. Cuello, que no es lo mismo, ¿eh? Juntas, tienen que ser una de las colecciones más gratificantes que he tenido la suerte de tener en mis manos y ruego al cielo, o al infierno, porque NECA saque las 21 marionetas que faltan para completar toda la familia de esta gran saga. Pero cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Las tendrías? ¿Ya las tienes? ¿Cuál es tu favorita? Eso no más. Son espectaculares. Cuatro figurazas NECA a escala 7 pulgadas que merecen la pena un espacio en tu habitación. Pero me interesa tu opinión. Si te gustó el video, déjame un comentario. Dale click a la campanita. Suscríbete al canal. Y ya sabes, yo soy Tortugons. Esto fue Ninja House. Estos son los Puppet Master. Y, bueno, no, yo soy el Puppet Master. Ellos son mis figuras. Y se van a morar mi cuarto. ¿Quién me quiere matar hoy día? ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¿Qué tal amigos? Yo soy Rafa Magia y esto es Ninja House. Solo para decirles que este mes me hace mucho raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!